Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, la verdad que hoy es un día, sinceramente, que uno siente vergüenza ajena. Cuando se intentó acordar la labor parlamentaria, los temas que se pusieron, fueron temas que, sin lugar a dudas, tenían que tener el apoyo de todos los espacios políticos y de todos los bloques. En eso quiero reconocer el trabajo que hizo el presidente del interbloque y las presidentas de los dos bloques. ¿Quién podía dudar que la ley Lucio iba a ser discutida por alguien de la oposición? ¿Quién podía dudar que alcohol cero, aunque veníamos trabajando en ese tema y sabíamos que había algunos legisladores, pero pocos, que no estaban dispuestos a aprobarla? El conjunto, la mayoría, porque así lo veníamos conversando, estaba dispuesto a aprobar este proyecto de ley que no tiene nada que ver con prohibir el consumo de alcohol. Simplemente tiene que ver con que si usted bebió alcohol, no maneje, porque el vehículo se transforma en un arma mortal. Y tiene que ver con que cada persona tiene un nivel de absorción y de metabolismo distinto del alcohol. Por eso no basta con poner una graduación alcohólica, sino que es necesario decir, si consume alcohol, no toma. Y evitaríamos muchos de estos dolores que están diciendo acá los papás, las mamás, los familiares de tantas víctimas. A veces víctimas fatales, a veces personas que quedan con secuelas tremendamente graves. Pero bueno, esto parece que no es importante, porque es mucho más importante sostener el capricho de un espacio político. Decir quién es más importante, quién toma las decisiones. Poner en relieve que cuando ellos se retiran pueden no tratarse las leyes. ¿Quién podría decir, mi mail está lleno de mensajes, tanto el personal como el institucional, de pedidos por la fe de vida, de jubilados y jubiladas, de pensionados y pensionadas, que tienen que hacer colas todos los meses para declarar que están vivas y que el sistema bancario les pague la jubilación? La verdad que eso es un trámite que hoy en día es imposible de querer sostener y de exigir. Por eso ese proyecto que además, mire, el proyecto es del senador Robas, pero tiene como antecedentes también el senador Romero. La verdad que no se puede entender que ni siquiera porque son sus proyectos estén acá defendiéndolos y alivianándoles la vida a muchísimos jubilados. ¿Qué voy a decir de cardiopatías congénitas? Solamente un padre que tiene un hijo con una cardiopatía congénita que no le cubre la obra social, que no le cubre el sistema público, sabe lo doloroso que es tener que andar haciendo colectas, golpeando puertas, pidiéndonos a los políticos, pidiéndole al vecino, haciendo rifas, como es lo que vemos nosotros en nuestras comunidades. Solamente hay que ser de verdad sin sentimientos para no aprobar esta ley. Todos los proyectos, todos los proyectos eran para mejorar las condiciones de vida de muchos, de muchos argentinos. Y qué voy a decir de lo que tiene que ver con la aprobación de pliegos. Se han pasado todos estos meses queriendo ser responsable a nuestro espacio político y a la vicepresidenta de la Nación del no trato de los pliegos de los jueces. Cuando se lo ponen en la sesión, se levantan y se van. Entonces, tienen un discurso que es para la tribuna y otro que es lo que hacen realmente. Una pena, porque seguramente lo que estamos diciendo ahora, nadie lo toma. Pero ¿sabe qué? Es trabajo de cada uno de nosotros mostrar lo que pasa. Estos señores tienen la posibilidad de decir acá sí o no, acompañamos o no acompañamos. Porque ese es su trabajo. Y de hecho, de eso se trata. Nosotros en nuestro mismo bloque a veces tenemos diferencias. Pero nos quedamos acá porque este es nuestro ámbito laboral. Acá se debate. Acá se discute. Acá apoyamos o nos oponemos. Pero acá, no en la prensa. Porque lo que se hace en la prensa, luego no tiene resultado en la vida práctica de los argentinos. Por todo esto, señora presidenta, quiero pedirle disculpas a todos los que vinieron, a todos los que nos escriben en nuestro mail, pidiendo que sancionemos estas leyes. Y quiero pedirle a los legisladores de la oposición que, por favor, la Argentina nos necesita todos trabajando juntos, no paseándonos por los sets de televisión. Muchas gracias.